Tengo que hacer un rosario con tus dientes de marfín para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Sobre sus cuentas divinas hecha con ardo y gammé rezare pa' que me ampare aquella que está en saíz. Adiós mi España querida dentro de mi alma te llevo metida aunque soy un emigrante jamás en la vía yo podré orviarte. Cuando salí de mi tierra dormí la cara llorando porque lo que más quería atrás me lo iba dejando llevaba por compañera a mi bien de sanguí un recuerdo y una pena y un rosario de marfín. Adiós mi España querida dentro de mi alma te llevo metida aunque soy un emigrante jamás en la vía yo podré orviarte. Yo soy un pobre migrante y traigo a esta tierra extraña en mi pecho un estandarte con la alegría de España con mi patria y con mi novia y mi bien de sanguí y mi rosario de cuenta yo me quisiera morir.